Una aperta de reconocido prestigio como la mujer que viene a continuación ha llegado el momento de recibirla con todos ustedes Carmela de Cultural Vina Buenas noches Ay Dios mío Muy buenas noches Buenas noches Carmela Ay que guapa, que combinada ¿Cómo estás Carmela? Pues mira Luisa, hoy estoy muy contenta Sí, porque veo que por fin has aprendido a utilizar y a valorar todo lo que yo sabo y eso es tratarme a mí con justicia y equitación Y además por mis partes estoy totalmente moniosada de saber que la audiencia nos sigue siendo fiel Yo solo de pensar en la cantidad de gente que nos ve es que se me sale la vena de aquí como María Pastuña Sí, 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 chica De verdad que sí Bueno, bueno, bueno Existen dos hipos de personas A ver, ¿cuáles? Las que como tú son unas ignorantonas y no tienen conocimientos de ningún hipo Y las que como yo tenemos muchos y nadamos en la ambulancia Personas que somos ricas en niveas y que conservamos el patrimonio escultural de la humanidad Pero te voy a decir algo más El comino hasta aquí no ha sido nada fósil Me lo imagino, Carmela Yo he recorrido un comino lleno de obstáculos y de sobacones Hasta llegar a penetrar ¿Dónde? En el interior ¿De qué? Del conejo canario de investigaciones científicas Ay, Carmela ¿Tú sabes qué te digo? De verdad te digo que yo me alegro mucho de que estés tan contenta Estoy contenta, pero no bien del todo, Loisa Yo últimamente ando un poquito acachosa ¿Y eso? Sí, lo sé, porque ahí más allá yo tuve un accidente de coche Bueno, bueno, me apegué muchísimo tiempo con balsiliente y potrada en una cama No me digas, Carmela ¿Y eso cómo fue? Pues mira, resulta que yo iba un día caminando por la calle pensando en mis cosas, en la mujer araña, ¿no? En las musarañas Eso, eso Pues iba pensando en eso cuando de repelente ¿Qué pasó? Voy a cruzar un paso de pegatones y paso un cochazo, lo hice y me atropilla Ay, Carmela Me levantó por los aigres, me estampó contra el piso ¿Qué me dice? Pero mira, Carmela Qué peligro Y qué coche era Un pollota Seneca, Loisa Qué maravilla Lo pasé, Catán ¿Y todo eso te lo pasó? Me pasó el pollota por todo el cuerpo, Loisa Yo me asusté muchísimo porque me llevé un golpe aquí, en la zona cenital Me dije, ay, Carmela, a ver si te vas a quedar esmeril Tú te imaginas, chica, yo esmeril Es que no me lo quiero ni imaginar, Carmela Me asusté por si le pasaba la enfermedad a mis hijos, ¿no? Yo lo hice, lo pasé fatal Mira, perdí hasta el gusto No notaba el sabor en las papilas disgustativas Yo me puedo imaginar, Carmela, el disgusto Tú esmeril, Carmela Sí, sí, casi Pero bueno, me recuperé totalmente, gracias a Dios, de todo eso Bueno, menos mal Y le metí una denuncia al hombre Muy bien Porque yo le vi la cara mientras me atropillaba Sí, sí, es que a mí se me quedan un montón las caras Incluso las baratas, Eloís Yo tengo una memoria muy fotogénica Y le pegué una denuncia, pero por la vía perjudicial Ah, toma Y fue perjudicial para él Sí, porque perdió el juicio Y se volvió loco Sobre todo cuando se enteró Que me tenía que pagar una inseminación Por daños y prejuicios Tremendo, chico Mira, Carmela Pero lo más importante de todo Porque imagínese usted Después de semejante accidente Tú puedes tener hijos, Carmela Sí, sí, yo puedo Pero bueno, ya se verá en su momento Mira, ya que te digo, Carmela Yo creo que en esto de tener hijos Los que mandan son los hombres ¿Qué piensas de esto? Qué ignorantona que eres, Teresa ¿Qué? No, eso es lo que parece Pero no es así ¿No? No, no, no Nostrosas somos las que tenemos La sartén por la manga Ah, bueno E incluso las mujeres Cuando nos dé la gana, Loisa Podemos hacer nuestras acciones De prósteta Podemos declararnos, por ejemplo En huelga de hombre ¿Cómo es eso? Venga, tú te imaginas Todas las mujeres en huelga de hombre A ver Te los imaginas a ellos Todo el día pelando plátanos Por el potasio, quiero decir No me lo imagino, Carmela La verdad Bueno, la conversación está interesante Es más, Loisa Te voy a decir algo Yo creo que los únicos hombres Que manejan a las mujeres Son los que tienen Menos de tres años Bueno, en eso estoy de acuerdo contigo Carmela Bueno, Carmela La conversación que te digo Está interesantísima Pero, como diría ella Tenemos que dar un giro De 360 voltios A la conversación Y trabajar un poco Carmela Muchas gracias Corramos un estúpido velo Porque yo me voy reverberando Y dar paso a tu diccionario peninsular Canario Canario peninsular Un diccionario estupendo Que ustedes ya conocen la dinámica Yo le doy a Carmela La definición de algunas palabras Y ella me dice ¿Cómo lo decimos nosotros aquí en Canaria? Muy bien Y ponemos música y todo ¿Te parece? Vaya Última copa que se solicita en un bar Antes de abandonarlo Arrancadilla Acomodado confortablemente Arregostado Necesitado de desahogo sexual Desavallado Cucaracha grande Que puede emprender un vuelo corto Chopa Nariz grande Chopa Cuestión complicada Y liosa Organizada por alguien sin experiencia Chicho Altramus Chicho Órgano sexual femenino Chicho Altramus Angustiado por múltiples preocupaciones Agoniado Engordar una mujer exageradamente Desbaratarse Y como diría un canario Está en un lugar muy alejado Eso está donde el diablo Perdió los calzones Pimienta picante En Canarias esa pimienta Es de la puta la madre Tontería Minucia Poca cosa Pendejada Hablar por hablar Sin un propósito concreto Alegar Y como diría un canario Podría apartarse un poco Que no me deja ver La carneburra no transparente Moño alto Rolete Excremento con forma peculiar Rolete Y a la última Carmela Persona poco avispada Que habla sin pensar Carapinga Como siempre Muchas gracias Carmela Y hasta el próximo Tú sabes que yo estoy siempre A tu deposición Cuando te apetezca Adiós Buenas noches Me la llevo No No Gracias.